Bueno, vamos primero a hacer el contexto de donde surge este proyecto desde nuestra universidad. Nosotros somos desde la Facultad de Arquitectura, tenemos una preocupación muy importante en tema de la crisis ambiental y como nuestra profesión y la actividad de edilicia aporta a este problema ambiental. Si bien los estándares mundiales nos dicen en este momento que el 34% del consumo energético mundial viene por los edificios, pero ese consumo en general, si uno hace un análisis detallado viene por una mala protección arquitectónica. Entonces entendiendo este problema ambiental macro y que nuestra profesión tiene una responsabilidad directa para con los objetivos de desarrollo sostenible, hacemos un análisis rápido de cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que son directamente aplicables desde nuestra profesión, desde la actividad de edilicia y desde el operar un edificio y habitar un edificio. Entonces aquí están señalados en color los objetivos de desarrollo sostenible que el proyecto planea o pensó desde un inicio cumplir o apoyar a su cumplimiento mundial. Paralelo a esto, se desarrolló con Camacol una unidad inmobiliaria de 80 metros cuadrados, escala 1-1, un edificio, una pequeña casa de 80 metros cuadrados, fue desarrollada para la Feria de Expo Construcción y Expo Diseño en el 2017, fue visitada por todos los visitantes de la feria en este año, fueron alrededor de 80 mil visitantes y el edificio quería trascender a simplemente ser una muestra de un edificio con varios criterios de innovación y de temas ambientales. Entonces en ese trascender Camacol hizo una convocatoria y el edificio fue adjudicado a la Universidad de la Gran Colombia. Después de tener este proyecto y entender ese problema ambiental que les estaba planteando, vimos todas las bondades que el edificio en sí tenía desde su proyección arquitectónica, de cómo entiende el recorrido solar, los flujos de viento, todas las dinámicas ambientales, llueve, la nubosidad, todo esto afecta directamente al ente construido y el que lo habita. Acá vemos un resumen rápido de todas las estrategias que puede tener el edificio, tenemos unas dobles pieles, tenemos fachadas verdes, paneles solares, acumulación térmica, recorrido solar, rejilla de piso, rejilla de fachada, tenemos una cantidad de instrumentos que si lo vemos como edificio en sí mismo, seguramente ahí se quedará una vitrina de ventas. Lo que quisimos hacer con este proyecto y entendiendo el problema que tenemos desde nuestra profesión es entender cómo los estudiantes están viendo el proceso de aprendizaje actualmente. Entonces ahora en las aulas el docente llega y es el genio creador que transmite conocimientos. Queremos trascender a que sólo el docente cuente una historia al frente, sino que empecemos a manejar experiencias. ¿Cómo experiencias? Primero hay que entender que cómo los niños se distraen en sus primeras etapas de crecimiento en que los niños están prestando atención, simplemente no prestan atención a las cosas aburridas de la clase. Entonces lo podemos llevar esto a la formación de un profesional. Las personas prestan atención, sólo que si la clase es aburrida simplemente se desconectan. Entonces en ese sentido, entendiendo cómo funciona nuestro cerebro, estudiando los neurotransmisores, vimos qué es lo que un docente debería hacer en el siglo XXI, generar dopamina, acetilcolina y glutamato en los estudiantes. Así de sencillo. Si yo genero ese placer, esa necesidad de aprender, esa dinámica interna de yo querer hacer, más que transmitir un conocimiento es sembrar una semilla, esa semilla crece sola. Entonces ahí es donde está la función principal de la docencia en el siglo XXI. Entonces, entendiendo eso y a otros estudios de forma de entendimiento cerebral, en el que estudios mundiales dicen que más o menos recordamos el 10% de lo que oímos, el 20% de lo que leemos y el 80% de lo que vemos y hacemos, no sólo de lo que vemos. Entonces, seguramente si vemos cómo ha sido la formación tradicional, nos quedamos en lo que oímos, lo que el docente dice y en lo que vemos en una diapositiva, en lo que leemos. Entonces, la formación tradicional se está quedando en un 30% de aprendizaje, si sumamos changunamente, que no sería la forma de hacerlo, pero nos estamos quedando cortos en algo. Entonces, nos vamos a esa frase de Einstein que dice el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Entonces, nos vamos a que realmente un estudiante puede adquirir un conocimiento que puede aplicarlo, puede entenderlo en cuanto se le da esa experiencia personal de descubrirlo. No es transmitírsela, sino que descubra por sí mismo cuál es el conocimiento que deberíamos tener. Entonces, entendiendo esa metodología de pensamiento, se plantea un ciclo de aprendizaje por experiencia en el cual hay una experiencia posible a vivir en este edificio, en este prototipo, esa experiencia se da a partir de varias cosas. La primera son los sentidos. Los estudiantes pueden sentir muchos fenómenos ambientales. Ustedes sienten calor, ustedes sienten frío, sienten el viento, sienten el sol, sienten que la luz está muy alta, muy baja. A todos estos niveles tenemos percepciones directas. Ahora, trascendemos a esa experiencia y también hacemos que esa experiencia real y física se transforme en algo científico. Entonces, a través de equipos de medición científica podemos cuantificar los niveles lumínicos, la temperatura de los materiales, la temperatura del aire, todo esto cuantificable y que el estudiante se involucre en el edificio. Haga un recorrido, por eso se llama experiencia vivencial, sentidos y científicamente a través de instrumentos. A través de entender el fenómeno por sus sentidos y la medición, el estudiante puede desarrollar nuevos métodos y nuevos conocimientos. Esos nuevos métodos y conocimientos pueden ser aplicados a un fenómeno diferente o a un problema diferente que vieron en su vida cotidiana. Por ejemplo, en mi casa hace mucho frío. ¿Por qué está haciendo mucho frío en mi casa? ¿Por qué mi habitación es frío? Después de entender el fenómeno en este edificio construido, medirlo, cuantificarlo y diseñarlo porque es diseñable, el sol es diseñable, el viento es diseñable, la luz es diseñable, después de hacer eso puede trascender a un carácter propositivo y ahí es donde pasamos de todo este ciclo donde el estudiante a través de una experiencia hace modelos, teorías y propone. Entonces estos recorridos que ya vamos a ver a detalle como es el edificio ha permitido que los estudiantes de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería, después de conocer todas estas variables y entender su importancia en el problema ambiente, en el problema y en las dinámicas contemporáneas, está planteando proyectos de grado en torno a esto, donde ya no trascendemos a este edificio que se volvió una herramienta para poder hacer buenos edificios en el diario vivir. Entonces ya estamos analizando la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia, la Auditorio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, estamos trascendiendo y saliendo de nuestros muros universitarios. Entonces, antes de contarles esto les voy a poner el videito de manera rápida, para que lo veamos yo igual. Yo les voy hablando mientras el video va pasando, el video sortió una pequeña música de fondo. Este es el edificio, en el edificio tenemos esta estación meteorológica donde monitoreamos constantemente todos los fenómenos ambientales que se dan afuera, porque yo para poder sacar datos científicos tengo que saber qué pasa afuera y qué pasa adentro, yo no puedo ver solo el adentro. Entonces, todo esto está cuantificado, dentro del edificio como pueden ver es muy informativo y muy gráfico. Todas las paredes tienen datos, información, tenemos medición, tenemos recolección de aguas lluvias, entendemos que es un aparato borrador, que es una lavadora eficiente, en fin. Empezamos a analizar la arquitectura desde todas las variables posibles. También podemos dar clases magistrales, el espacio está dotado para esto, pero la intención es que se vuelva más una actividad de descubrir, de entender qué es el fenómeno. Donde tenemos toda esta serie de equipos, los estudiantes los pueden manipular, entender cómo se mide el fenómeno de la luz, qué es un lux, cómo se mide el ruido, qué es un decibel, cómo se mide la temperatura, por qué, qué es una temperatura media radiante, qué es temperatura del aire, a través de termografías, en fin. El estudiante no solo lo siente porque toca el murio y lo siente frío o caliente, sino que lo mide y lo cuantifica. Al entender estos fenómenos, el estudiante puede trascender, insisto, y plantear nuevos proyectos, no quedarse en una diapositiva, yo les puedo contar a ustedes qué es el efecto invernadero. Yo les digo, el efecto invernadero es cuando los rayos solares entran, se calientan el espacio y nos batonan. Eso no lo entienden y no lo interiorizan hasta que se meten a un invernadero arquitectónico. Aquí tenemos un invernadero en el cual la temperatura ha llegado a 58 grados centígrados en la sabana de Bogotá, donde las máximas históricas fueron 24 grados, o sea, pudimos duplicar y superar el doble de la temperatura de Bogotá solo por una decisión arquitectónica. Insisto, todo esto está monitoreado 24-7, el edificio tiene sensores de monitoreo en todos los espacios, adicional, se descargan datos a través de software especializado, y eso también abre caminos a nuevas investigaciones. Precisamente con unos estudiantes logramos un proyecto de investigación que dentro de ocho días será presentado en Argentina, porque muy rara vez un edificio es monitoreado 100% y adicionalmente simulado en un software, porque es que ahora todo el mundo le crea los software, queremos verificar si el software de verdad es real. Entonces, el edificio en general, pues ahí lo vieron, algunos recorridos, y yo a través de una manera gráfica y rápida les voy a mostrar cómo es la actividad experimental. Entonces, aquí vemos la planta del edificio, es un edificio muy pequeño, y vamos a ver punto por punto dónde están ubicados cada uno de los espacios. Aquí vemos la estación meteorológica que manda datos a una pantalla donde el estudiante puede interactuar con ella. Aquí, cuando entramos empezamos a ver la rejilla de fachada, el instrumento de medición de viento y de temperatura, para poder sacar datos científicos que, insisto, igual pones la mano y sientes el flujo de aire. Ahora hay que entender cuál es la velocidad de ese aire, y eso cómo nos afecta a nosotras como personas. Y lo segundo, es que es un espacio de deformación, digamos, o no vertical, y una hoja de ruta. Listo. Aquí vemos una rejilla de piso que es monitoreada por un interruptor, ya no sólo con la palanquita, sino que queremos mostrar que también uno toca como siempre a la luz, y la rejilla empieza a accionarse, si vieron en el video, se vio la rejilla a moverse por sí misma. Entonces, empezamos a ver, ahí podemos ver ubicado en planta dónde se hace cada una de las actividades. Tenemos un monitoreo de luz arriba y de temperatura abajo, donde guardamos datos históricos de todo lo que se puede llegar a medir en el edificio. Estos sensores miden datos hasta dos años, entonces podríamos dejar de ir dos años, pero igual el edificio es visitado cada 15 días, no sólo por estudiantes, sino por docentes, por arquitectos, constructores. El edificio está trascendiendo a los espacios académicos, en el cual podemos, insisto, monitorear un espacio, y la leyera Santa Fe ahora quiere medir cómo se comporta térmicamente su ladrillo. ¿Por qué? Desgraciadamente en nuestro medio no sabemos cómo se comportan ambientalmente nuestros materiales. Entonces, tenemos que buscar que esto se concreta en un laboratorio para el sector productivo. Aquí vemos los cinco puntos en rojo donde están los sensores de monitoreo de temperatura, media relativa de iluminación, y este es el dato que les decía, esto es un solo día típico, datos científicos exactos donde el invernadero nos llegó a 54 grados centígrados, y insisto, esto está ubicado en la sabana de Bogotá, donde las temperaturas máximas son 22 grados. Entonces, cuando yo le digo a un estudiante, mire, esto es un invernadero, y yo le abro la puerta, entra, en un paso llega a Cartagena, y ahí entienden cuál es la afectación de poner un vidrio en una fachada. Hacer edificios de solo vidrio trae consecuencias energéticas. Y, ¿cómo están construidas nuestras ciudades? Eso lo voy a ver. Aquí vemos análisis termográficos de diferentes fachadas, vemos cuál es el resultado de la termografía. Adicionalmente, el espacio se volvió, también se está dando conferencias magistrales no solo a estudiantes, sino a todo el que esté interesado, y les abro las puertas, todo el que esté interesado será bienvenido, podemos hacer un recorrido del edificio, podrán experimentar por sí mismos qué es lo que se siente, no solo es para arquitectos y constructores, estamos abriéndonos a toda la temática ambiental, insisto, esto abrió puertas a temas de investigación, hicimos el primer workshop de investigación versus internacionalización de la Facultad de Arquitectura, donde tuvimos invitados de Chile, de Argentina, Bolivia, Perú, México, y unos cuantos colombianos, en los que se donaron los proyectos de investigación. Y, como el edificio en sí mismo quiere responder a la dinámica contemporánea de la ambiental y cambio climático, queremos trascender a la comunidad. Entonces, estamos en diálogos con la Secretaría de Distrital de Ambiente, y queremos hacer parte de un programa que ellos manejan, que se llama Aulas Ambientales. En este momento hay cuatro Aulas Ambientales, que en este momento, los más, en realidad todos son parques ambientales, como el Parque Ecológico de Entre Nubes, o el Aula Ambiental de Soratama, y lo que queremos es que el Domo sea otra Aula Ambiental, y que no solo hablemos de arquitectura, sino que llevemos estudiantes, ya fue a un colegio, vamos iniciando, y llevemos estudiantes, y desde muy pequeños creemos ciudadanos para el mundo del mañana. ¿Cómo? Entendiendo que va a haber crisis hídrica, ya hay ciudades en el mundo que están en estrés hídrico, donde no hay agua para todos, que hay problema energético, ya hay ciudades en el mundo que tienen problema energético, calidad de aire, Bogotá tuvo crisis de calidad de aire hace poco, entender todo eso desde muy pequeños nos puede llevar a generar mejores ciudadanos para el mundo. Entonces, queremos que el Domo sea un Aula Ambiental para la comunidad en general, no solo quedarnos en el sector constructivo, inicio por ahí, hemos ido con empresas, insisto, el Domo fue creado con empresas y sigue visitando las empresas. Creo que ahí ya cerramos, cualquier pregunta. Si esta es la manera ambientalmente de hacerlo bien, ¿cuál es la ponderación en cuanto a el costo de hacerlo bien y hacerlo regular como se ha venido haciéndonos en estos años? ¿Fue el mismo escenario? ¿80 metros cuadrados, una familia pequeña? Exacto. Eso sería otra conferencia, pero voy a intentar resumirlo rápido. Hay un mito urbano de que hacer las cosas ambientalmente correctas es costoso. Eso es una falacia. Hay proyectos construidos en Bogotá, proyectos construidos en Chile, en Argentina, en los cuales tuve la oportunidad de trabajar, que solo en inversión inicial tuvimos un ahorro del 10% del proyecto. Construir bien. Y no solo eso, construir bien es hacer un edificio en Bogotá sin aire acondicionado. Todos hemos entrado a un edificio en Bogotá con aire acondicionado, claramente. El auditorio que se inició el evento hoy es un auditorio con aire acondicionado. Ahora yo les preguntaría a los que viven en Bogotá, ¿quién tiene aire acondicionado en su casa? Quiere decir que en Bogotá no se necesita aire acondicionado, es como el mejor sensor. Y el auditorio de la biblioteca Julio Mario Santo Domingo son 1500 personas, es un auditorio gigante, no tiene aire acondicionado. Entonces, construir bien no solo trae beneficios inmediatos, sino a largo plazo. ¿Cuánto vale pagar un aire acondicionado mensual? En una oficina, en una auditorio de mil personas. Entonces, yo creo que primero hay que acabar con ese mito de que esto es costoso, esto no es costoso. A veces vale lo mismo, a veces solo aumenta un 5%, a veces disminuye un 20%. Entonces, cada proyecto es un mundo, no te podría decir todos van a valer más o menos, no. Cada proyecto es un mundo, hay que analizarlo. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en el campus de Santa María de nuestra universidad, que está en Chía. Está en, no sé, los que sean de Bogotá. Ahí ubicen Alma Viva, estamos a 500 metros de Alma Viva, por la autónoma. ¿Cómo se puede, digamos, hacer para hacer una visita? Bueno, yo soy coordinador del espacio, se comunican conmigo, si quieren ahora hablamos, no les deé los datos en la presentación, pero ahora todos los que estén interesados, pues bienvenidos. Y si quieren investigar y les interesa, pues queremos seguir investigando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!